Seguidamente en esta ocasión tendremos la charla Materia Oscura y Física de Partículas con la doctora María Eugenia Cabrera, quien es profesora investigadora de la Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas de Guatemala, especialista en Astrofísica y Física de Partículas y Física de Anteología y trabaja actualmente en Partículas Candidatas para la Materia Oscura. Con ustedes, la Materia Oscura y Física de Partículas. Buenos días a todos o buenas tardes. En esta oportunidad voy a hablarles un poquito sobre búsquedas de la partícula de materia oscura. Voy a contarles un poquito desde el punto de vista de la física de partículas. Vamos a hablar un poquito sobre por qué estudiamos o qué estudiamos en física de partículas. ¿Qué cosas interesantes podemos tener y qué preguntas no se pueden todavía contestar? ¿Cuáles estamos intentando responder acerca de la materia oscura? Entonces, mi nombre es María Eugenia Cabrera Catalán. Yo soy profesora e investigadora de la Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bueno, entonces vamos a hablar del universo. Entonces, cuando hablamos del universo, ¿a qué nos referimos? Hablamos de todo lo que está contenido en el espacio y el tiempo. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista de la física, ¿verdad? Con las leyes de la física, nosotros intentamos describir el comportamiento del universo. Entonces, yo creo que una de las interacciones o de las fuerzas de la naturaleza que nos viene a la cabeza muy fácilmente, ¿verdad? Es la de la gravedad. Es de las primeras que nosotros experimentamos, por ejemplo, cuando somos niños y queremos aprender a caminar, ¿verdad? Y nos empezamos a caer. Hay una fuerza que nos atrae hacia la Tierra, ¿verdad? Y entonces, con esta interacción de la gravedad, si nosotros podemos explicarla, ¿verdad? Podemos entender cuál es la teoría que la describe. Nosotros podemos describir, por ejemplo, objetos que nosotros lanzamos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí esta es una figura de un proyectil, ¿verdad? Pero cualquier lanzamiento que nosotros hacemos, podemos observar que se mueve un tiro parabólico, ¿verdad? Y que tiene una, siente una atracción hacia la Tierra, ¿verdad? Si entendemos la gravedad, también podemos explicar, por ejemplo, por qué la luna orbita alrededor de la Tierra, ¿verdad? Que también es como que estuviera cayendo, ¿verdad? Lo que pasa es que las distancias son tan grandes que al final el lugar de caer y la velocidad es lo suficientemente grande, ¿verdad? Pero en lugar de caer, sigue orbitando, ¿verdad? Y si nosotros entendemos la gravedad, también podemos explicar cómo se comportan los cuerpos, ¿verdad? Cómo es su interacción a escalas galácticas, ¿verdad? Entonces, las leyes de la física intentan describir el comportamiento del universo. Cuando nosotros estudiamos la física a distintas escalas, ¿verdad? Nosotros tomamos diferentes aproximaciones. Entonces, si nosotros intentamos describir la materia y logramos explicarla con sus interacciones, nosotros podemos explicar cómo se comporta el universo en distintas escalas. Entonces, hablemos de las interacciones, ¿verdad? ¿Cuántos tipos de fuerzas o de energías conocemos? Nosotros en nuestro día a día, ¿verdad? Convivimos con la gravedad, la fuerza de fricción, vemos fuerzas hidráulicas, fuerzas magnéticas, eléctricas, térmicas, solares, eólicas, electroquímicas, ¿verdad? Y otras que se nos van ocurriendo, ¿verdad? Pues si nosotros intentamos estudiar o entender, ¿verdad? Cuál es realmente el origen de todas estas interacciones y cuáles son realmente fundamentales. Imagínense que tuviéramos una especie de microscopio que en lugar de micro, ¿verdad? Fue mucho más potente, ¿verdad? Y pudiéramos nosotros en realidad ver qué es lo que está pasando, por ejemplo, en la superficie de dos cuerpos cuando hay fricción, ¿verdad? O cuando nosotros empujamos una caja, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos vamos a estas escalas tan, tan pequeñitas, ¿verdad? Como la escala del átomo o más pequeñas subatómicas, ¿verdad? Nosotros podemos describir todas las interacciones que conocemos en la naturaleza con cuatro que llamamos interacciones fundamentales. Sí, está la gravedad de la que acabamos de hablar, ¿verdad? Que experimentamos y convivimos con ella desde que somos chiquitos, ¿verdad? Y con ella podemos explicar, por ejemplo, las órbitas de los objetos en el universo, ¿verdad? Está la interacción electromagnética, ¿verdad? La electricidad, el magnetismo también forma parte de nuestro día a día, ¿verdad? Casi toda la tecnología la que nosotros utilizamos funciona con electricidad, ¿verdad? Y, por ejemplo, aquí les muestro una imagen de un rayo, ¿verdad? Que es un fenómeno eléctrico, ¿verdad? Natural. Hay otras dos interacciones que son fundamentales, ¿verdad? Y que tal vez no estamos tan familiarizados con ellas, pero son muy importantes, ¿verdad? Está la interacción que se le llama fuerte. Entonces, para hablarles un poquito de la interacción fuerte, vamos a comentar solo brevemente, ¿verdad? Que nosotros sabemos que la materia, ¿verdad? Está formada por átomos y los átomos tienen un núcleo, ¿verdad? Entonces, lo que mantiene a esos núcleos unidos, ¿verdad? Y no hace que se rompan o que las partículas simplemente salgan disparadas, digamos, de ese núcleo es una fuerza fuerte, es la que se llama fuerza fuerte, ¿verdad? Es una fuerza de atracción entre partículas, por ejemplo, protones, ¿verdad? Que tienen carga positiva, ¿verdad? Y otras partículas también como un núcleo. Esta fuerza fuerte es bien importante, ¿verdad? Y también como ejemplo, ¿verdad? Les pongo aquí una foto de una central nuclear. Aquí se me olvidó poner cuál es, pero bueno, un ejemplo, una central nuclear. Y quizá una de las, la cuarta fuerza que, la que sí escuchamos muy poco, ¿verdad? Es la fuerza o la interacción de, ¿verdad? Entonces, esta interacción es la que explica la radioactividad, que seguramente habrán escuchado por ahí, ¿verdad? La radioactividad. Y de hecho, muchas de las partículas que nosotros recibimos de los objetos en el universo, por ejemplo, el centro de la galaxia, de estrellas, ¿verdad? Emiten muchas veces fotones o emiten partículas cargadas. Y esas partículas cuando llegan a la Tierra, ¿verdad? Chocan con la atmósfera y producen estas que se le llaman cascadas de partículas, ¿verdad? Pues estos decaimientos o estas cascadas, muchos de estos procesos están mediados también por estas interacciones. Entonces, casi todas las fuerzas con las que nosotros convivimos en nuestro día a día son de naturaleza electromagnética o de la gravedad, ¿verdad? Pero, en realidad, tenemos cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza. Entonces, nosotros podemos hacernos dos preguntas. ¿De qué estamos hechos? O sea, ¿cuál es la materia? ¿Cuál es su estructura, verdad? Si nosotros intentamos ir a las escalas más, más, más pequeñas posibles, ¿de qué está formada la materia? Y la otra es, ya que sabemos de qué está formada la materia, ¿cuáles son sus posibles interacciones? Pues estas son las cuatro interacciones fundamentales que nosotros conocemos. Ahora, ¿de qué está formada la materia? La materia está formada por átomo, ¿verdad? Una de las cosas que estudiamos en el colegio es la tabla periódica de los elementos, ¿verdad? Y ahí nos dice qué características tienen los átomos, ¿verdad? Cuántos protones, cuántos electrones. Entonces, en general, un átomo está formado por un núcleo y electrones que orbitan alrededor de él. Este núcleo, a su vez, imagínense otra vez este experimento imaginario en el que nosotros podemos ver a escalas arbitrariamente pequeñas, ¿verdad? Tenemos el núcleo que está formado por protones que tienen carga positiva, neutrones que tienen carga negativa. Entonces, aquí es donde la fuerza fuerte, ¿verdad? Es la que hace que este núcleo permanezca unido y no que las partículas salgan disparadas en diferentes direcciones, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos protones, y el núcleo, ¿verdad? Tiene protones, tiene neutrones, aquí solo aparecen los protones, pero este protón, a su vez, no es una partícula que nosotros llamemos fundamental, ¿verdad? Quiere decir que tiene estructura y está formada por otras partículas que nosotros llamamos quarks, ¿sí? Entonces, los átomos en general, ¿verdad? Están formados por tres partículas que nosotros llamamos fundamentales, dos quarks y un electrón, ¿verdad? Bueno, varios electrones, ¿verdad? Pero de distintos tipos. Entonces, ¿cuáles son las partículas elementales? Si yo les preguntara, bueno, ¿de qué está hecha la materia? Toda la de la tabla periódica está formada por tres partículas, ¿verdad? Entonces, estas serían las partículas elementales, pues en realidad hay más partículas elementales, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos describir en lo que llamamos el modelo estándar de física de partículas, ¿verdad? Lo que hace es describir las partículas y sus interacciones. Entonces, estas tres que aparecen aquí son las que forman los átomos, ¿sí? Dos quarks de tipo U y uno de tipo D forman un protón, uno de tipo U y dos de tipo D forman un neutrón y los electrones. Entonces, estas dos columnas que aparecen acá son como que fueran copias de esta primera que aparece aquí, solo que estas partículas son más pesadas y son inestables. O sea, son partículas que al producirse se propagan a una distancia pequeña y luego decaen, ¿verdad? Entonces, por eso es que no vemos átomos, digamos, formados por estas partículas, ¿verdad? Además, hay otras partículas que son muy difíciles de ver, ¿verdad? Que se llaman neutrinos, partículas neutras, con una masa muy muy neutrinita, ¿verdad? Y esta columna que aparece en rosado de aquí tiene mucho que ver con las interacciones de las que acabamos de hablar, ¿verdad? Cada interacción tiene un mediador, digamos, ¿verdad? Entonces, digamos que cuando existe una interacción de tipo electromagnético, hay un mediador y eso es el fotón, ¿verdad? Entonces, la partícula mediadora del electromagnetismo es el fotón, la luz, ¿verdad? La luz es la partícula mediadora del electromagnetismo. Entonces, tenemos una también para la fuerza fuerte y también para la fuerza adverina. Y por último, el bosón de Higgs, que es lo que nos ayuda a explicar el mecanismo de generación de masa de las partículas. Esto lo digo un poco rápido para que sepan que este es una tabla, ¿verdad? Que ilustra las partículas, el consumir las partículas que nosotros conocemos que existen y hasta ahora, ¿verdad? O sea, son fundamentales porque podría ser que más adelante nos diéramos cuenta que incluso estas tienen estructura. Pero por el momento, las partículas elementales o fundamentales, ¿verdad? Son estas que aparecen en esta tabla. Aquí, este modelo del que les hablo, describe tres interacciones. Electromagnética, débil y la fuerte, ¿verdad? Bueno, aparte, describimos la gravedad. Bueno, entonces, ¿será que con esta información que tenemos acá ya sabemos todo sobre la materia, ¿verdad? Ya sabemos cuáles son todas las interacciones del universo y ya sabemos de qué está formada toda la materia en el universo. Pues no. Bueno, todavía hay varias preguntas que nosotros no podemos contestar, ¿verdad? Entonces, ¿de qué está hecho el universo, verdad? Hasta ahora yo les he hablado de la tabla periódica, ¿verdad? Y les he hablado de que hay otras partículas parecidas a las que formaban los átomos con una masa más grande y que viven poco tiempo, ¿verdad? Pero, ¿será que esa materia que nosotros conocemos es la que, la materia que habita o existe en todo el universo o existe más materia, verdad? Esa es una pregunta bien importante. Y resulta, y eso es de lo que les voy a hablar muy brevemente ahora, ¿verdad? Que solo el 15% de la materia del universo está compuesta por la materia que nosotros conocemos, ¿sí? Es decir, por la materia que yo acabo de describir en el slide anterior. El 85% de la materia es lo que nosotros llamamos materia oscura, ¿sí? ¿Por qué le llamamos materia oscura? Porque ni emite ni absorbe luz, ¿sí? Entonces, aquí les muestro un diagrama de estos de PAI, ¿verdad? Entonces, le vamos a poner atención más que todo a estos dos sectores. Azul, que es para materia oscura, y el amarillo, que es para materia ordinaria, ¿verdad? Entonces, resulta que lo que yo les acabo de decir del contenido de partículas que nosotros sabemos y de nuestro conocimiento de la estructura de la materia, corresponde únicamente al 15% de la materia que existe en el universo, ¿verdad? En este diagrama también se muestra la energía oscura, ¿verdad? Este diagrama se construye con lo que nosotros sabemos, llamamos el modelo cosmográfico estándar. Entonces, aquí la energía oscura, solo les voy a decir que es algo que hace que el universo se expanda aceleradamente. Entonces, para no decirles simplemente así de la nada sobre la materia oscura, Bueno, vamos a ver cómo es que sabemos nosotros que la mayor parte, o qué evidencia existe, ¿verdad? O qué evidencia tenemos de que la mayor parte de la materia en el universo es oscura. Y para ello, voy a hablarles muy rápido, ¿verdad? De la gravedad, ¿verdad? Les dije que había un modelo para describir la interacción electromagnética fuerte y débil, ¿verdad? Pero para estudiar la gravedad a escalas muy grandes, nosotros utilizamos la relatividad general. Entonces, para tener una idea de cómo nosotros podemos saber que la mayor parte de materia es este nuevo tipo de materia que es oscura y qué características tiene, ¿verdad? Como sabemos que está ahí, ¿verdad? Pues toda la evidencia que nosotros tenemos es por sus interacciones gravitacionales. Entonces, vamos a ver. La relatividad general nos dice que la presencia de un objeto masivo curva el espacio-tiempo, ¿sí? Entonces, aquí en esta gráfica de la izquierda, este es un dibujo, ¿verdad? Porque sabemos que el espacio tiene tres dimensiones, ¿verdad? Y con el tiempo serían cuatro, ¿verdad? Entonces, esta es una forma de explicar o de intentar entender, ¿verdad? Para tener una idea o una intuición de qué es lo que nos dice la relatividad general. Entonces, imaginemos que el espacio-tiempo es esta malla que aparece acá, ¿sí? Imagínense como que fuera una cama elástica, ¿verdad? Si yo en una cama elástica pongo a un niño de un año, pues la cama se deforma un poquito, ¿verdad? Pero si pongo a un adulto de 30 años, ¿verdad? La cama se deforma muchísimo, ¿verdad? Entonces, más o menos esa es la idea, ¿verdad? Aquí la Tierra curva el espacio-tiempo, ¿verdad? Entonces, se deforma. Y la Luna, que es mucho más pequeña, la deforma muy poco. Entonces, todas las partículas que viajan en el espacio y en el tiempo, digamos que tienen que viajar pegadas a esta malla que aparece acá. Entonces, si yo tengo una partícula que viene viajando cerca de la Tierra, ¿verdad? La deformación del espacio-tiempo hace que la partícula, dependiendo de la velocidad que tenga, ¿verdad? Curve su trayectoria, caiga a la Tierra, ¿verdad? O si va lo suficientemente rápido o lo suficientemente lejos que sí, ¿verdad? Entonces, aquí vemos cómo la interacción gravitacional con la Tierra es mucho más fuerte que la de la Luna, porque la Tierra es mucho más grande, porque curva el espacio-tiempo. Bueno, entonces, ¿cómo podemos saber que existe materia, ¿verdad? Solo por sus interacciones gravitacionales. Pues hay una técnica que se llama lentes gravitacionales. Y tiene que ver con el hecho de que objetos masivos, ¿verdad?, curvan el espacio-tiempo. Entonces, veamos esta imagen de la derecha. Imagínense que nosotros somos los observadores. Aquí parece como un satélite, ¿sí? Aquí está nuestro detector, ¿verdad? Aquí está nuestro ojo, digamos. Y tenemos esta, una estrella o un objeto muy masivo, ¿verdad? Aquí es una, ellos grafican acá una enana blanca. Entonces, esta enana blanca curva el espacio-tiempo, ¿sí? Pero no solo los objetos modifican su trayectoria ante la curvatura del espacio-tiempo, sino que también la luz. Entonces, si nosotros estamos aquí parados, ¿verdad?, y vemos en esta dirección, nosotros creeríamos, ¿verdad?, asumiendo que la luz viaje en línea recta, que el objeto o la estrella lejana que estamos observando se encuentra de este lado derecho. Pero, en realidad, el hecho de que exista esta enana blanca curvando el espacio-tiempo hace que la trayectoria de la luz se modifique, ¿verdad? Entonces, la posición verdadera de esta estrella es esta, ¿verdad? Entonces, este hecho nos ayuda a utilizar una técnica que se llama lentes gravitacionales, que se basa en esto, precisamente, para saber qué cantidad de materia hay entre nosotros y un objeto que nosotros estamos observando, ¿sí? Entonces, pasemos a ver por qué es que nosotros creemos que la mayor parte de materia del universo es un nuevo tipo de materia que es oscuro. Bueno, primero, creo que una de las primeras evidencias fue en las curvas de rotación. Nosotros, con nuestro conocimiento de la gravedad, podemos predecir la velocidad de la partícula, por ejemplo, de la partícula, no, de la estrella, digamos, o del objeto en nuestro universo, dependiendo de la distancia a la que esté, ¿verdad? Y esto va a estar determinado por la masa de la, en este caso, de una galaxia, ¿verdad? Entonces, a medida que nosotros nos vamos alejando, ¿verdad? Esperaríamos un comportamiento como este que se muestra en esta línea es punteada, ¿verdad? Sin embargo, lo que se observa es este comportamiento de la línea continua. Y eso, una explicación que nosotros podemos darle es que existe más materia de la que nosotros estamos viendo con la luz que detectamos, ¿verdad? La cantidad de materia, digamos, una galaxia, la podemos inferir a partir de lo que detectamos de esa galaxia, ¿verdad? Entonces, aquí pareciera que existe más materia de la que nosotros estamos viendo por la luz que recibimos, ¿verdad? Otra, alguien podría decirme, bueno, pero también podría ser que la ley de la gravedad funcione distinto a escalas de la gravedad. Hay personas que también estudian esa posibilidad. Pero bueno, vamos a la siguiente evidencia, ¿verdad? Esta gráfica que les muestro acá es de un clúster que se llama el clúster de la bala, ¿verdad? Y se pueden imaginar por qué, ¿verdad? Esta imagen, esta parte de la derecha parece como que fuera una bala. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Acá vemos que la mayor cantidad de luz que nosotros recibimos, ¿verdad? Viene primero de la parte blanca, en la amarilla hay un poquito menos, roja menos y en la azul menos, ¿verdad? Pero la luz la recibimos de la parte de los colores, ¿verdad? Que tenemos colores. Sin embargo, utilizando esta técnica que se llama lentes gravitacionales, podemos hacer una especie de curvas que nos indican en dónde está la mayor cantidad de materia concentrada. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta imagen? Nos dice que la cantidad de materia, la mayor cantidad de materia no coincide con las regiones en las que tenemos la mayor emisión de luz, ¿sí? Como que si hubiera mucha materia que no emitiera ni absorbiera luz y estuviera separada, ¿verdad? Otra evidencia que es muy importante, ¿verdad? Y es que tiene que ver con nuestra explicación de la historia del universo, ¿sí? Nosotros sabemos que nuestro universo se expandió aceleradamente desde el principio, ¿verdad? Antes el universo era muy, muy, muy caliente. Entonces, incluso ni siquiera los átomos se habían formado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la formación de los núcleos atómicos ocurre entre los primeros 20 minutos de la historia de nuestro universo. Pues cuando el universo tenía aproximadamente 370.000 años, ¿verdad? Finalmente se formaron átomos neutros, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, átomos de hidrógeno neutro, ¿verdad? O sea, su parte positiva y su parte negativa. Este hecho hizo que la luz pudiera viajar libremente. Antes de que esto sucediera, ¿verdad? La luz viajaba e interactuaba mucho con las partículas de carga positiva y de carga negativa, ¿verdad? Pero una vez se formaron estos átomos neutros, digamos, formarlos de esta forma, la luz pudo viajar, ¿sí? Y esa luz es la luz que nosotros podemos observar hoy en día y le llamamos el fondo cósmico de microondas. Es una de las evidencias más fuertes de que nuestro universo se expandió, ¿verdad? Del pico. Entonces, esta luz nosotros la podemos detectar observando a cualquier dirección, en cualquier dirección al universo, ¿verdad? Uno podría decir, bueno, en el universo hay un montón de espacios en los que no hay nada, ¿verdad? No hay estrellas, ni hay objetos, ¿verdad? Entonces, esta radiación, ¿verdad? O esta luz, que es como una reliquia de nuestro universo, ¿verdad? Cuando nuestro universo todavía no se habían formado los objetos como nosotros los conocemos ahora, ¿verdad? La podemos detectar en todas las direcciones y entonces podemos hacer un mapa, un mapa de nuestro universo, ¿verdad? Y es el fondo cósmico de microondas y es esta figura que le muestra acá. Entonces, aunque no parece que haya mucha información así a primera vista, ¿verdad? Esta imagen tiene muchísima información, ¿verdad? Y una de las cosas que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Es determinar la cantidad de materia oscura que debería de existir en ese momento, ¿verdad? Para que nosotros podamos explicar la estructura que tiene nuestro universo hoy en día. ¿A qué me refiero? Nosotros podemos tomar esta información que tenemos del fondo cósmico de microondas como condiciones iniciales y luego hay grupos que corren simulaciones, ¿verdad? De cómo pudieron haber crecido estructuras así tan, tan grandes como las que vemos hoy en día. Galaxias, de clústeres de galaxias, ¿verdad? Entonces, esas simulaciones funcionan únicamente si nosotros consideramos que en ese momento, ¿verdad? Ya existía la materia oscura, ¿verdad? Y era también la componente dominante. Entonces, esta imagen que les muestro aquí es una simulación, ¿verdad? Es como un mapa de cómo está distribuido, ¿verdad? La materia oscura en nuestro universo y con la que somos capaces de reproducir estructuras como las que vemos hoy en día en nuestro universo. Entonces, con esto, espero haberlos convencido de que existe bastante evidencia de que hay más materia de la que nosotros conocemos. Y un dato importante es que mi charla se llama la partícula de materia oscura, ¿verdad? Buscando la partícula de materia oscura, ¿verdad? Porque mi área de investigación es la física de partículas y aunque la materia oscura es un tema que llama mucho la atención, es un tema muy importante en la física de partículas, en la astronomía y en la cosmología, desde el punto de vista de la física de partículas, nosotros intentamos explicar cómo podemos expandir o extender, mejor dicho, nuestro modelo del que les hablé antes, ¿verdad? De las cuatro interacciones y la tabla esta de partículas elementales para poder explicar cuáles son las características de esta materia. Toda esta evidencia que yo les mostré de la historia del universo, esto del clúster de la bala, de las curvas de rotación, lo único que nos dice es que la materia oscura, ¿verdad? Este nuevo tipo de materia tiene interacciones gravitacionales. Entonces, ¿cómo detectamos algo o cómo intentamos detectar o estudiar algo que únicamente sabemos que tiene interacciones gravitacionales y sabemos que no emite ni absorbe luz? Entonces, pensemos que casi toda nuestra tecnología está basada en detectar partículas en electricidad, ¿verdad? En detectar partículas cargadas o partículas que tengan interacciones electromagnéticas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos detectar un tipo de materia que sabemos que tiene interacciones gravitacionales, pero no sabemos cómo más interactúan, ¿verdad? Y sabemos que no tiene interacciones electromagnéticas, ¿verdad? Aunque si las tiene, son muy, extremadamente pequeñas, ¿verdad? Porque no tienen que interferir con la evolución de nuestro universo ni con las observaciones astronómicas que nosotros tenemos, ¿verdad? Con la evidencia que obtenemos. Entonces, ¿cómo podríamos detectar la materia oscura? Entonces, desde el punto de vista de la física de partículas, ¿verdad? Se intenta estudiar o proponer modelos que podrían dar candidatos a la materia oscura, ¿verdad? Podría decirnos qué características tienen, qué masa tienen, ¿verdad? Y en función de esto, se construyen detectores para intentar ver si corresponde o no corresponde a los modelos que se proponen. Entonces, les pongo esta imagen, perdón que sea en inglés también, pero me parece bastante ilustrativa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos, verdad? Entonces, lo que necesitamos es extender el modelo de física de partículas que nosotros tenemos, ¿verdad? Proponer que existen nuevas partículas y quizá nuevas interacciones, ¿verdad? Y determinar cómo interactúa con la materia que nosotros conocemos, ¿verdad? Por ejemplo, con los átomos. Y esa es una de las primeras formas que tenemos de buscarla, ¿verdad? Si el 85% de la materia del universo es oscura, entonces tiene que haber un montón de materia oscura alrededor nuestro y nuestra galaxia, ¿verdad? Y probablemente nos está atravesando a nosotros en este momento. Lo que pasa es que interactúa tan débilmente, ¿verdad? Que no es fácil detectarla. Entonces, una de las, las, los observables, digamos, las cantidades observables que tenemos que saber, ¿verdad? O que determinar para cada modelo, ¿verdad? Es con qué intensidad interactúa este nuevo tipo de materia con la materia ordinaria, o sea, con los átomos, ¿sí? Y esa es una de las cosas que se calcula cuando uno intenta extender el modelo, ¿verdad? Dice, bueno, mi partícula de nuevo, voy a proponer una partícula de materia oscura que va a tener estas interacciones. Tiene que reproducir todas las observaciones astronómicas que nosotros vemos, ¿verdad? Tiene que cumplir con varias características. Y en función de eso, nosotros podemos determinar en qué rango está la intensidad de su interacción con la materia. Entonces, hay experimentos subterráneos, varios en todo el mundo, ¿verdad? Que intentan medir la interacción de partículas masivas, neutras eléctricamente, ¿verdad? Con los, con la materia ordinaria, ¿verdad? Y también está la interacción indirecta, ¿verdad? Otra vez, ¿verdad? Como el 85% de la materia es oscura. La mayor parte de materia que hay en esta galaxia, ¿verdad? O incluso el sol también con su potencial gravitacional, ¿verdad? Trae también materia oscura. Podríamos ver los productos de la interacción de esa materia con ella misma, ¿verdad? Por ejemplo, si esta materia se aniquila, ¿verdad? Que es uno de los procesos importantes que podrían haber ocurrido en el universo temprano, ¿verdad? Cuando el universo era muy joven. Podemos medir esos productos de esa aniquilación. Eso le llamamos detección indirecta, ¿verdad? Se suele medir también con satélites, ¿verdad? Y por último, ¿verdad? Tal vez un poquito más relacionado con intentar determinar la naturaleza de esta materia y su relación con el modelo que nosotros tenemos actualmente, es la producción en colisionadores de adrones, ¿sí? Nosotros podemos intentar producir la materia. Entonces, para estas tres formas de buscarla, nosotros necesitamos saber cómo interactúa con la materia que conocemos, ¿sí? Es una parte bien importante. Sin embargo, las evidencias que tenemos, lo único que nos dicen es que interactúa gravitacionalmente. Entonces, se pueden imaginar lo difícil que es, ¿verdad? Intentar hacer una propuesta que pueda reproducir todas las observaciones experimentales para poder intentar determinar cómo interactúa con la materia ordinaria que nosotros conocemos. Y, bueno, para terminar, solo quería mostrarles un video de cómo se podría producir. Bueno, este video no es exactamente de materia oscura, pero ilustra muy bien cómo es que se produce materia que existe a varias altas energías. Por ejemplo, cuando les mostré la tabla de las partículas, ¿verdad? De las partículas elementales, les dije que solo tres forman los átomos y que todas las demás viven por tiempos muy cortos. Nosotros podemos producir esas partículas en colisionadores de adrones. Entonces, a medida que nosotros estudiamos la física de altas energías en colisionadores, lo que hacemos es hacer chocar dos partículas cargadas, en este caso, protón-protón, que es el del gran colisionador de adrones. Y al chocar pueden producir partículas nuevas, ¿verdad? Esas partículas nuevas se producen, decaen. Y esos decaimientos son los que nosotros estudiamos e intentamos reproducir para ver si tenemos alguna señal de alguna fisica. Entonces, voy a mostrarles el video. Este es un video del CERN. Hay varios videos públicos que ustedes pueden buscar en YouTube. Entonces, aquí se están acelerando los protones, ¿verdad? En el primer aro, en el segundo. A medida que van adquiriendo más velocidad, ¿verdad? Van cambiando del aro. Aquí también les muestra el diámetro, ¿verdad? Hasta que al final pasa al circuito más grande, ¿verdad? Que es donde realmente van a colisionar. Este experimento es subterráneo. Es un túnel subterráneo que está en Francia y Suiza, ¿verdad? Y entonces, aquí se ilustra cómo va el protón, ¿verdad? Esas tres bolitas que se ven son los tres quarks de los que les hablé. Está formado los protones y aquí se aproximan a uno de los detectores, ¿verdad? Y finalmente, no todos los protones que se producen colisionan, pero algunos cuantos colisionan, ¿verdad? Y ese es el tipo de señales que se estudian para poder determinar cuál fue el evento que se produjo, ¿verdad? Cuando los protones colisionan, no siempre producen los mismos, ¿verdad? Y existe cierta probabilidad de que sea un evento o sea otro, ¿verdad? Y normalmente los eventos que involucran nueva física, ¿verdad? Por ejemplo, nueva materia, ¿verdad? Producir nueva materia, tienen una probabilidad muy baja. Entonces, son más difíciles de detectar. Pero esta es una forma en la que se busca, ¿verdad? Entonces, desde los tres métodos, ¿verdad? Se está intentando entender o encontrar alguna pista, ¿verdad? De qué otra característica podría tener este tipo de materia, ¿sí? Y entonces, bueno, les puse el video este del colisionador, ¿verdad? Porque es una de las cosas en las que también se enfoca un poquito más de mi trabajo, ¿verdad? No solo detectar partículas de materia oscura, sino el hecho de que nosotros extendamos la teoría para incluir nueva materia podría implicar que no solo hay más materia oscura, sino que hay otro tipo de materia, ¿verdad? Que nosotros también podríamos detectar en colisionadores. Muchas gracias por... Espero que les haya gustado la charla y muchas gracias por su atención.